Oígame usted, que cree que es lo que yo siento Cuando me dirige la palabra, me quiero salir de este cuento Siente usted, todo lo que he sentido yo Con todo el mundo alrededor, me siento como un rato Creía que quería hablarme, creía que quería amarme Sentía ese poder de que quería aplazarme Discriminado, imperfecto, aburrido, me creía, usted Un pobre centro, desdichado, mal hablado, me dijo, usted Oiga que ya me duele la cabeza de pensar Estás creyendo en esta carta de cifrar Y no soy un loco de cualquiera en aguantar Y si lo pienso, pienso así y nada más Oígame usted, que cree que es lo que yo siento Cuando me dirige la palabra, me quiero salir de este viento Siente usted, todo lo que he sentido yo Hoy con todo el mundo alrededor, me siento como un rato Creía que quería hablarme, creía que quería amarme Sentía ese poder de que quería aplazarme Discriminado, imperfecto, aburrido, me creía, usted Un pobre centro, desdichado, mal hablado, me dijo, usted Oiga que ya me duele la cabeza de pensar Estás creyendo en esta carta de cifrar Y no soy un loco de cualquiera en aguantar Y solo pienso, pienso así LesbSD en esta carta de cifrar Oiga mi usted 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 Oh, I ain't got no shade Oh, I ain't got no shade Oh, I ain't got no shade Thank you